Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pe-pegasera Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fenomeno te adoro Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Yo no olvido tus defectos, tu honora, tu alegría, tu hermosura Yo siempre he yo llevar a ver ustedes como cantarles y si mañana Yo soy yo, yo soy yo fuerte Machín, machín Yo soy el que te dice siempre los defectos Yo buscaré en voz Para aquí A ellas Así de bonito Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven No te olvido, tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosa Que siempre yo llevaré Y si mañana no se oye, no se oye fuerte Yo buscaré todas las estrellas Y si mañana a veces te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y si mañana a veces te arrepientes Hay otra de las grandes No se escuchan los aplausos ¿Qué pasó con el... Estás escuchando Radio Sonido Pepe Pegaso